Después de mucho esperar, tenemos fecha confirmada. El miércoles 3 de junio comenzamos los gimnasios de la ciudad de Ushuaia. El protocolo ya está también oficializado y terminado. Básicamente incluye como puntos a resaltar la distancia social, dos metros de distancia entre las personas, una capacidad máxima de una persona por cada 10 metros cuadrados, con una capacidad máxima de 20 personas por espacio en caso de que la superficie sea mayor al mínimo. Después tenemos un horario especial para los grupos de riesgo, que en nuestro caso puntual va a ser los de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 13 horas, los sábados de 15 a 17, y los domingos de 10 a 12 del mediodía. Después otro punto muy importante del protocolo es la limpieza constante. Es muy importante cuidarnos entre todos, que todos entendamos la importancia de cumplir con el protocolo, esa es la forma de que todos estemos seguros y de que podamos seguir funcionando. Eso es muy, muy importante después de todo este tiempo que estuvimos sin poder hacer actividad. Así que tenemos mucha expectativa con el comienzo, estamos terminando de ultimar los detalles, adaptando nuestra estructura al protocolo y poder darles un servicio seguro, principalmente, a toda la gente que lo está demandando mucho. Nosotros trabajamos con una aplicación para celulares, que la usamos desde hace varios años, donde el profe te asigna el plan de entrenamiento. Esa aplicación ahora también la van a poder utilizar para reservar el turno. Va a ser obligatoria la reserva de turnos, en nuestro caso, para poder organizar mejor la afluencia de público. Tenemos una capacidad máxima, según el protocolo actual, de 76 personas por hora. Tenemos 20 personas en este sector, 20 personas en el sector cardio, 18 personas en el salón de fitness, 12 en el salón de bicicletas que tenemos atrás y 6 en el salón de usos múltiples. Así que es fundamental que reserven el turno. Creemos que tenemos la infraestructura para poder atender a todos, cumpliendo con el protocolo y con la seguridad, por sobre todas las cosas. Fueron momentos difíciles. Fue un reinventarse, en cierta forma. Fue aprender nuevas herramientas, que es todo el trabajo online. Nosotros, durante este tiempo de cuarentena, estuvimos ofreciendo entrenamientos online, a través de la aplicación, a través de Vivos, en las redes sociales. Y buscando las nuevas opciones que iban surgiendo, según la inventiva y según también lo que iban surgiendo en otros lugares del mundo, que están pasando todos por la misma situación. La verdad es que la expectativa que tenemos es muy positiva. Vemos que hay mucha expectativa por parte de la gente para volver a hacer actividad física, volver a entrenar y a mantenernos saludables en un ambiente cuidado. Y creemos que lo peor ya pasó. Creemos que lo peor ya pasó. Por suerte, les agradecemos mucho a los socios que nos acompañaron todo este tiempo en el que estuvimos cerrados. Habremos perdido aproximadamente un 40% de la gente. Yo prefiero mirar que el 60% de la gente nos siguió acompañando. Obviamente que nosotros también como empresa tomamos decisiones comerciales que ayudaron a que esa gente nos siga acompañando. Le aplicamos una bonificación del 40% del valor de la cuota hasta el mes de agosto. A partir del mes de septiembre, esos mismos socios van a tener una bonificación del 30% de por vida. Entonces también, de esa forma, acompañamos el contexto económico, que sabemos que no es el mejor. Pero sabemos que una vez que volvamos a dar servicio va a ser mucha la gente que va a querer volver, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a hacer mucho hincapié en la seguridad por sobre todas las cosas.